Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos en Slug Terra Slug y Toad Y pues bueno, vamos a seguir intentando Conseguir un Slug en el Busca Babosas Que esta vez Bueno, vamos a jugar en cavernas Cavernas profundas que No he jugado ni una En este modo porque bueno, no me gustan Las Slugs que están aquí Y pues por eso Aparte porque aquí vienen todos con la Slug Maldita y pues me complica la vida A ver, bueno empezamos Bastante bien, llevo a Firenzer, Pandango Esta punzante Y Tempesto Son las Slugs con las que Pues bueno, creo que Puedo ir bastante bien, disparo a Firenzer Perfecto Y Pandango que aquí tengo para cargarlo Bueno, se cargó solo Y bueno Ya está a punto de morir, le disparo todo lo que Tengo y pues bueno Matamos a Matamos a Dark Bane Elite One Bueno, voy a escoger el de en medio Uh, 100 de oro Bien Uh, a ver Encuentro número 2 ¿Tú cómo te llamabas? Dark Bane Elite 2 Los Slugs Diablos ¿Qué tan raros jamás serán? Tuyos Uh, ¿qué tan raros serán? Pues bueno Si no me toca Significa que Son comunes Y que si me tocan Son fáciles de hallar Y si No me toca Nunca Bueno, de hecho Ni siquiera podría decir Cuáles son difíciles Y cuáles son fáciles Porque bueno Yo en este juego Tengo bastante mala suerte A ver Pandango Perfecto La disparo Vamos Y la disparo Tiene nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Y le ganamos a Dark Bane Elite 2 Claro que sí Demasiado facileto Aquí nuestro clan sombra El de la derecha Uh, 50 de oro Bueno, está bastante, bastante bien La siguiente Encuentro número 3 Uh El poeta Poeta del pueblo No tiene nada que hacer En las cavernas profundas Shane Bueno, creí que nos iba a decir Un poema O algo así Pero creo que ya se cansó de Bueno, no sé qué hizo ahí Creo que ya Dejó El poismo ¿Poismo? Bueno, ni siquiera sé Bueno, ya dejó de ser poeta Porque al parecer No le iba Nada bien Creo que sus poemas No eran buenos A ver Pandango Muy bien A ver Pandango Quiero cargar a Pandango Ahí Aquí está Pandango Te disparo a ti A nivel 3 Tempesto Te disparo Firenza Que es la siguiente Y Le ganamos Al Director de la Prision Bueno Ganamos Escojo este Uno de cada uno Perfecto Le doy A siguiente Y Uh Diablos Nachos El Nachos Tengo hambre A ver Siente nuestro poder Va Pero no puedo sentir Tu poder De pelea Amigo mío A ver Aquí está Esto aquí Vamos allí Esto si lo bajo Así puedo cargar más Aquí Fandango Tempesto Firenza Bueno ya tengo disponible A lanzar a la punzante Vamos Esto así Fandango Que la disparo Eh Tú te gastas a nada Te disparo Bueno creo que ya con eso Es suficiente para ganar Bueno creo que no Vamos Bueno El anillo de fuego De Firenza Acabó la partida Bueno Perfecto Le ganamos al Nachos De momento Va todo Controlado Otra vez El de medio Vaya 50 de oro Bastante bien Vamos Aquí Este La round Extra A ver Voy a hacer esto Para acá Esto así Maravilloso Aquí Bueno Aquí voy a disparar Ya todo así A lo loco Ahí que no sé Lo que acabo de hacer Aquí Fandango al 2 Aunque casi no causa daño Pero Firenza Que si Va a causar un poquito De daño Por ahí Vamos Genial Perfecto Rompemos esta Cajita Aquí el gorila El gorila El clan sombra Haciendo sus desejos De Vamos 100 de oro Bueno de estas maneras No me Bueno de las Slugs que salen aquí No me Llama mucho la atención Ninguna Así que bueno Da lo mismo Clan sombra Arderash Shane En verdad Deben corregir Eso de los diálogos No me gusta Que me digan Shane Aunque llevo Un skin Del clan sombra Pero bueno No van a poner Un diálogo Para cada uno Que debería Pero no lo hacen A ver Aquí este Fandango Que ya la puedo cargar A nivel 3 Perfecto Bueno me equivoqué Y disparé a Firenze Un error Vamos Dispara ti Y Firenze Que ya lo puedo disparar Otra vez Casi a nivel 3 Bueno que ni siquiera Es necesario Porque ya hemos Derrotado a Mur Al Mur Bueno Escojo este 50 de oro Bueno Entonces Eso así que Bueno no hay problema Bueno sigue El Dark Bane Este que no me acuerdo Cuál es De hecho El Dark Bane En Drake Bueno De los Dark Bane Casi no me acuerdo El nombre de ellos Porque bueno Casi son todos Idénticos Así que no podría Diferenciar Uno de otro Bueno perfecto Aquí Fandango Que bueno Creo que si hago esto Una de 5 Maravilloso Aquí otra de 5 Bueno no era necesario Ya la tenía cargada A nivel 3 Y Fandango Aquí que Tengo esta Bueno hago esto Ya la disparo A nivel 3 Esta Esta Tempesto Y pues bueno Matamos a Drake En cuanto llegue Tempesto Bueno de hecho Firenzar Acabo con el Así que pues bueno Tempesto No lo necesite De mucho Que ya lo puedo Disparar a nivel 3 Otra vez El de medio Vamos 50 de oro Perfecto Uh encuentro Número 8 El señor Sábado Como le va Como le va El sábado Los looks Diablos Raros Nunca serán tuyos Bueno Vamos a enfrentarnos Al señor Sábado A ver Fandango Aquí puedo cargar Mucho Fandango Aquí Ahí Más o menos Perfecto Ya casi la puedo Disparar a nivel 3 Maravilloso Por favor Bueno la disparo A ver Esto lo hago Aquí Bueno te disparo A ti Tempesto Que ya está Nada de poderla Disparar Igual que Firenzar Vamos Bueno en serio Se quedó a eso Bueno Disparo ambas Al mismo tiempo Creo que entre las dos Buah esa fusión Bueno matamos Al señor Sábado En verdad Tempesto Y Firenzar Se fusionaron Se veía bastante Mamona Bueno el de la derecha Una mejora Bueno está bastante bien Aunque hubiera preferido El autocargador De slugs Otra vez Tú como Como te va Nachos Como te va Hola que hace Siente el poder De mi ira Que no No lo voy a sentir Porque Porque no Bueno aquí Voy a hacer esto Bueno aquí ya Me bloquearon Bastantes combos Con las cerraduritas Estas A ver Tempesto Voy aquí Puedo cargar A punzante Bastante bien Aquí Primero Pandango Que Buenos a nivel 2 Bueno Ay porque siempre me equivoco Bueno lancé A Firenzar Aunque no quería Tempesto Punzante Y ahí va Firenzar Bueno no era necesario Punzante Acabó Con el Nachos Bueno maravilloso Ganamos Escojo Este Maravilloso Que bonito Bueno sigue La round One Extra Fire No se que acabo de decir Pero bueno ya A ver esto aquí Perfecto Esta a nivel 5 Que Dase Un destrozo Al igual que esto Al igual que esto Al igual que Todo esto Y si hago esto Pues que mejor Bueno creo que Esto ya estará Rompido Claro que si Esta rompido Y que mi garganta Me empieza a doler Justo ahora Perdonen A ver bueno Al de en medio Dime que me das Me la dan Y porque no me tocas Cuando quiero conseguir A la versátil A ver A ver Explícame Por qué Bueno el chiste Es que conseguimos Un slug En este video Vamos a equiparnos Malvadas Por Tempesto Esta Esta es Corte y masticar Treasure se debilita Cada vez que hilar Resulta herido Bueno Ay que no tengo dinero A ver Voy a quitar a Tempesto Me la llevo a nivel 2 Ya En verdad necesito Hacer ese truco de dinero Ya me estoy dejando pobre Bueno nos enfrentamos A Darkwing Hardtack No tienes nada Que hacer En las cavernas Profundas Shane En verdad Me pongo a pensar Que Como no quería Que me tocara Esta vez Bueno Si me tocaba Pues estaba bien Pero No quería mucho Un slug De esta caverna Y pues es por eso Que me tocó Al igual que Las legendaries En Claryal A ver Firanzarte Disparo Vamos allí Bueno Tenis para ti Vamos a ver Que hace Vamos Lo matas Vamos ¿Me estás contando Que tenía más De la mitad De la vida Y lo mató? ¿En verdad Paso eso? No No me la creo ¿En verdad lo mató? Me estaba burlando Porque no creí Que iba a hacer mucho daño ¿Y lo mató? Bueno Vamos enfrentándonos Aquí al Capitán Nachos Aquí tiene otro nombre Capitán Dark Bane En verdad En verdad No me la puedo creer Lo mató Vamos a empezar Con Fandango Quiero tirar Quiero tirar Este slug Ya quiero ver Cuanto baja En realidad No me la creo ¿Cómo lo pudo matar? Vamos No sé Él no piensa defender Espero Es que mira La cantidad De sangre Que baja Es que ¿Y es a nivel Doocy? Wow Ya encontré Una de mis Favoretas No me la creo No me la creo ¿Cómo le puede bajar Tanta sangre? Bueno Esta mejora Está bastante Bastante bien Uh El behemoth El behemoth A ver Tú tienes Poder Puro Electroshack Uy Vamos ahí Qué bonito Qué bonito A ver Esto aquí Fandango Vamos Fandango Fandango Bueno Disparo Fandango Ay ¿Por qué te dispara Nivel 1? No Bueno Te vuelvo a disparar Nivel Es que hasta Nivel 1 Baja lo mismo Que Cualquier slug A nivel 3 Es que Si lo mata Me quedo Es que Baja demasiado Este slug Increíble Casi Estoy pensando Que a nivel 3 Mata Si a nivel 3 Digamos que Si tiene toda la sangre Lo mata Bueno Sigue Grimstone Sí se llamaba así No Grimstone Es la slug Ah ¿Tú cómo te llamabas? Brimstone Bueno Grimstone Brimstone Parecido Bienvenido a mis dominios Ahora siente el poder de mi ira Porque todos quieren que siente el poder de su ira ¿Por qué? Es que Que no les queda Uy Claro que no puedo sentir La irra La guirra Vamos Que me toque Aquí cae ahí Vamos Aquí cayó Nivel 2 Vamos ahí ¿Qué vas a matar a Brimstone? No ya Si mato a uno Con un slug de nivel 2 Me quedo Raro Pandango Bueno La disparó Uy Vamos No es que ya no quiero disparar a ningún slug Si no es La Esto es lo que yo no quería Pues no Dejo que me golpea Uy Es que mira Mira Lo va a matar Lo va a matar Seguro Decidido Es que ¿Cómo puede bajar tanto? Ahora entiendo Por qué de dos slugs Me mataban Ahora lo entiendo Vamos A ti Uy Mejoras Perfecto Vamos Bueno Aquí puedo disparar Este slug a nivel 3 Así que Quiero ver cuánto le baja A este baúl Bueno El baúl No vi que bajara mucho A ver Vamos Solo quiero que vayas tú ¿Por qué la está lanzando? O soy yo O la está lanzando Como si fuera nivel 2 No De nivel 1 Nah Creí que Bueno Una de nivel 3 Iba a destrozar ese baúl Por completo Pero Bueno Ya vi que no Así que Nada Vamos Sería Épico Que Me tocara Como no las quiero Me van a tocar las dos En este video Como no las quiero Vamos El de medio Vamos ahí Vamos ahí Que no Bueno Ya era mucho pedir Que me dieran las dos Así que pues bueno Hasta aquí voy a dejar el video Y espero que el video Te haya gustado Si es así No te olvides de regalarme un like Compartir los videos con tus amigos Suscribirse si aún no lo estás Y nos vemos en un próximo video Chau chau